Vamos con un vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por una de Leo Messi y el club culé. Como se esperaba, la travesía del FC Barcelona en la Champions esta temporada ha terminado. A pesar de la gran inversión que hizo el club para mejorar su plantilla con contratos millonarios por jugadores de primer nivel como Robert Lewandowski, el Barça ha quedado eliminado por segunda vez de la Liga de Campeones, después de haber dejado ir a Messi lo que hace pensar ahora en una nueva maldición para el equipo catalán. Claro está que la competencia tampoco estuvo fácil con un Bayern de Múnich, Inter de Milán y Victoria Pelsen poderosos en esta campaña. Lo cierto es que el Barcelona ha quedado eliminado en la jornada número 5 de la fase de grupos con una derrota en casa por 3-0 ante el equipo alemán. Desde que Messi no está, los culés son invitados habituales de la Europa League. El equipo del Bayern de Múnich ha demostrado su superioridad ante el Barcelona a tal punto que en los últimos 10 partidos, los alemanes han ganado 8, de los 2 en los que no ganó 1 quedó en empate. Ni siquiera Messi pudo con los de Thomas Müller. En las 17 temporadas que el astro argentino estuvo con Barcelona, nunca le tocó jugar en la Europa League, pero ahora que Lionel Messi se fue al Paris Saint-Germain, la historia ha cambiado para el equipo catalán, algo que era de esperarse al perder a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Luego de que los culés se quedaron sin Lionel Messi, el equipo no ha podido avanzar a los octavos de final en la Champions League. Por segunda vez consecutiva le tocará jugar en la Liga de Europa al quedar eliminados en esta temporada 2022-2023, algo que Leo nunca hizo en sus 17 años con el conjunto azulgrana. Por tanto esta es la tremenda estadística, dos años sin Messi y dos años a la Europa League. Vamos ahora a hablar de Robert Lewandowski y es que tras el 0-3 en Champions, con eliminación incluida por parte del Barcelona, se han vuelto a acordar del delantero polaco desde su ex equipo, desde el entorno del Bayern de Múnich. Robert Lewandowski conoce perfectamente lo que es ganar, pero así lo puso a prueba tras la derrota ante su Bayern. También sabe cómo hay que comportarse al perder. Después de la durísima derrota por 3-0 ante su ex equipo y la caída a la Europa League, el delantero polaco tuvo un gesto emotivo con sus antiguos compañeros al acercarse al vestuario Múnichés para saludarles en persona y felicitarles por el quinto triunfo consecutivo en Champions que les aseguró el primer puesto del grupo. Se ha pasado por nuestro vestuario y hemos charlado un poco, pero sin profundizar demasiado, develó el director deportivo Hassan Saliham de Sik el miércoles antes de abandonar el Camp Nou. Robert es un buen chico y le deseamos lo mejor, pero preferimos concentrarnos en nosotros mismos, añadió. Thomas Müller agregó, Siempre es bonito volverle a ver, independientemente de lo deportivo. Está claro que lo sientes por él cuando sabes lo ambicioso que son tanto Levi como el Barcelona. Mientras tanto, el hijo de Saliham de Sik aprovechó el resultado para mofarse del ex delantero del Bayern. Nick, jugador del conjunto canadiense Vancouver White Cup, escribió lo siguiente en las redes sociales durante la victoria bávara en Barcelona. ¿A partir de qué momento pensáis que Levi se arrepentirá de haberse ido? El futbolista culé, mientras, no parece arrepentido. Estoy muy feliz de estar en un club increíble y con un equipo increíble. La gente cree en mí y experimento hermosas emociones. Estoy seguro de que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto. Dejo claro, Lewandowski en una entrevista concedida al diario francés L'Equipe. Por tanto, estas son las palabras del hijo de Saliham de Sik sobre Lewandowski.